hablando de parejas ok jorge salinas y su esposa elizabeth álvarez subieron una fotografía en las redes sociales de ella donde puso amor el único que puso hashtag amor en nada de entre paréntesis inga tu madre nutrióloga ni nada no 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 y entonces no más amor ok hay amor y entonces las redes sociales la gente se indignó y decían que cómo es posible que publica esta foto que la aguantó el cuerno unos porque ponen otros porque no suben fotos otros porque si bueno acuérdate que estamos jugando no nada nos embona este que por qué publicó esta foto que qué bárbara que tenga dignidad le escriben en redes sociales que tenga dignidad de que el jorge andaba coqueteando con la nutri con la nutrióloga oye pues por amor uno hace cosas que los demás le pueden parecer ilógicas pero bueno además jorge salinas públicamente lo único que dijo fue yo nunca he engañado a mi mujer yo no tengo ni he tenido otra relación con nadie yo respeto a mi mujer y es la declaración oficial que tenemos de jorge pues ella le creyó no exacto si no lo estaría subiendo fotos o en una de esas y supo que a lo mejor hay un coqueteo que no sé ella de saber lo que tiene en la casa y tiene un hombre muy coqueto tiene un hombre que que es muy efusivo con las mujeres no es coquetón es como su naturaleza tú platicas con jorge salinas y él es como coqueto natural y te lo digo de verdad en serio ese es como su actitud en la vida como que su su rollito cada quien tiene un rollito él tiene ese rollito coquetón elisabeth lo tiene que saber mismo que no mismo que esté ciega pero aparte posee aparte muy agradecido le quedó muy agradecido a la nutrióloga por la chamba que hizo con él y claro porque el caso es mucho al gas o mucho entonces yo digo ay miren pues si ella si supo hubo o no hubo un cuerno lo que sea y ella está pasando de largo esto pues déjenla porque es un matrimonio o sea no tendríamos por qué estarle diciendo ay no tiene dignidad que hablas como la mamá de de bob y la hoy